Y por supuesto, en Sitio Noticias, estamos al lado de la gente. A propósito del invierno, volvimos a Ciudad Bolívar, donde registramos ayer el derrumbe de dos casas y por lo menos dos familias damnificadas. ¿Llegó la ayuda finalmente, María Fernanda? ¿Qué se supo? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Efectivamente, llegaron algunas ayudas, entre ellas colchonetas, prendas de vestir y estufas. Sin embargo, la comunidad pide una reubicación. Esta vez fueron dos familias. Quizás mañana, pasado mañana, si sigue lloviendo, van a ser cuatro o cinco familias. 36 horas han pasado desde que una luz de tierra destrozó dos viviendas en el sector de Paraíso, en Ciudad Bolívar. Entre estas, la casa de doña Linda Carolina, una mujer de 42 años, madre de familia. Le pido a las autoridades que no nos abandonen. Quien vive en la angustia sobre dónde va a acomodar a sus hijos en los próximos días. Los niños, vea, por ejemplo, mi hija no tenía ropa, gracias a doy una ayuda, por fin se pudo cambiar. Los alimentos, mercado no nos ha llegado. Anoche nos trajeron de Lidiger colchonetas, cobijas, bueno, pero hoy no hemos recibido nada de nadie. Las ayudas llegaron hasta la parte alta de la localidad. Según lo confirmó Lidiger, a los cuatro menores de edad se les entregó pijamas y colchonetas. A las madres de las dos familias afectadas se les entregó kit de cocina y de noche y un bono canjeable por mercado. Sin embargo, la comunidad pide ser reubicada. Viene integración social, dice, les vamos a entregar un kit noche, listo, le entregaron una colchoneta, unas pijamas, una estufa, ¿cierto? Pero realmente nos ponemos a dar cuenta y yo le preguntaba, ¿dónde quiere que yo los aloje? ¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí no hay dónde alojarlos. Entonces, ¿dónde pretenden que coloquen las colchonetas? ¿Dónde pretenden que los niños se coloquen su pijama? Si cuando realmente necesitamos es que ellos tengan una vivienda digna. Una familia nos acogió allá por unos poquitos días mientras a ver qué se soluciona en nosotros. Pero estoy preocupada porque hay mucho abandono, ¿sí? Yo no me imaginé así. Y por el clima, pues peor por los niños. Las dos familias continuarán alojadas en una vivienda en el barrio Guaval de la localidad, en el hogar de una persona que con su buen corazón decidió hospedar a ocho de los habitantes afectados.